Y estos son 6 grupos de K-Pop que tuvieron más éxito de lo esperado, según los fans. Las cosas pueden ser increíblemente competitivas en el mundo del K-Pop, y a menudo el éxito o falta de él se puede determinar mediante un solo evento o una canción. Los siguientes 6 grupos elegidos por los fanáticos de Reddit tenían muchas cosas en su contra cuando debutaron, y se pudieron haber disuelto fácilmente si las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, todos estos artistas de K-Pop han podido superar sus desafíos y al final han tenido bastante éxito, demostrando que no solo sus agencias crearon estos grupos, sino que ellos mismos, con su personalidad, buena música y talentos, se hicieron conocidos y amados por todos los fans. Número 1. BTS Esto puede ser difícil de creer, dado que su éxito ahora es increíble, pero BTS realmente luchó en el comienzo de su carrera. Su canción debut, No More Dream, no tuvo mucha atención en la industria del K-Pop, y sus primeras canciones después de su lanzamiento tampoco atrajeron mucha atención. Viniendo de una compañía pequeña y bastante desconocida, sin muchos fondos, BTS podría haberse disuelto fácilmente antes de volverse popular. De hecho, casi lo hicieron. Con el lanzamiento de I Need You, el grupo posiblemente planeó disolverse si la canción no funcionaba bien. Sin embargo, I Need You terminó consiguiendo su primera victoria en programas de música, y fue entonces cuando comenzó su éxito. Su popularidad continuó creciendo desde ahí, y ahora por supuesto son el grupo de K-Pop más conocido en el mundo. Nada mal para un grupo de 7 talentosos chicos de una empresa pequeña y casi en la quiebra. Número 2, G-Friend. Nuevamente puede ser difícil de creer esto ahora, pero G-Friend también estuvo al borde de la disolución en un momento. No fueron completamente ignoradas cuando debutaron, pero tampoco despegaron. En un momento tenían tan pocos fondos que el director ejecutivo de su empresa tuvo que vender su casa para poder sobrevivir. En una especie de engaño-giro de acontecimientos, en realidad fue una actuación desafortunada la que primero les llamó la atención del público. Durante una presentación de Me gustas tú, el escenario en el que estaban actuando estaba extremadamente húmedo y deslizado, y resbaladizo por la lluvia, y varios de los miembros terminaron cayendo varias veces durante la presentación. Sin embargo, su determinación y dedicación para continuar la actuación les trajo nuevos fans a medida que el video se volvió viral. El año siguiente ganaron su primer premio en un programa de música con Rook, y terminaron ganando 14 premios en total con su canción. Ahora, por supuesto, lo están haciendo muy bien. Número 3, ATS. Aunque ATS todavía no es un grupo enorme, se han vuelto muy exitosos en los últimos años que han estado activos desde su debut. Sin embargo, su éxito futuro no fue obvio al principio. Debutaron bajo KQ Entertainment, que era relativamente desconocido en ese momento. A menudo es difícil para una artista de una empresa pequeña y desconocida tener mucho éxito, por lo que ATS tuvo un camino cuesta arriba desde el principio. Su primer álbum que fue lanzado tampoco tuvo muchas ventas, lo que posiblemente fue muy desalentador. Sin embargo, su popularidad creció lentamente, especialmente entre los fanáticos internacionales, y lograron su primera victoria en menos de un año con Wave. Han sido muy elogiados por sus habilidades de interpretación, y su álbum de regreso más reciente, Zero Forever Part One, ha logrado aproximadamente 400 mil ventas. Los fanáticos esperan que su éxito continúe creciendo en el futuro. Número 4, G Idol. En el momento en el que G Idol debutó bajo KQ Entertainment, la compañía tenía poco dinero para promocionar CLC y Pentagón, y por lo tanto su debut, La Tata, tenía un presupuesto relativamente bajo. Fue un poco arriesgado y su álbum debut tuvo muy pocas ventas en la primera semana. Sin embargo, una vez que el grupo comenzó a promover La Tata, en programas de música ganaron la atención rápidamente, gracias a sus grandes habilidades de actuación, así como la popularidad de Seo Jun, que haber recibido como aprendiz, rápidamente se convirtieron en uno de los grupos líderes de la cuarta generación del K-Pop. Fueron capaces de encontrar un nicho bastante sólido para ellos mismos, y se volvieron aún más reconocidos después, después de su actuación épica de Queendom. Número 5, Seventeen. Similar a G Idol, la compañía de Seventeen Place Entertainment, tenía pocos fondos y en realidad estaban casi en la bancarrota. Cuando debutaron, por lo tanto los miembros no pudieron tener mucho entrenamiento antes de debutar, lo que en realidad terminó funcionando bien para ellos a largo plazo, ya que ahora son conocidos por ser tan autoproducidos y autogestionados. A pesar de que las cosas funcionaron en su contra, su debut, aunque retrasado por un tiempo, fue bastante bien recibido. Adore U era suficientemente único en el momento en el que salió a la luz, que se destacó entre las otras canciones de grupos de chicos que estaban promocionando. A diferencia de algunos grupos, Seventeen fue uno que se hizo popular gradualmente con el tiempo, aunque han tenido algunos éxitos inmediatamente populares como Very Nice y Don't Wanna Cry, ahora son reconocidos como uno de los grupos más sincronizados, si no el más de la industria, y su estatus como equipo de autoproducción es definitivamente muy elogiado. 6, Girl Generation. Lo que creas o no, el grupo de chicas de la nación de la segunda generación del K-Pop no comenzó como tal. De hecho, recibieron mucho odio del público incluso antes de debutar. Hay muchos rumores de por qué esto es así, aunque no parece haber una conclusión realmente sólida sobre por qué. Solo un año después del debut de Girl Generation, participaron en un concierto de varios grupos llamados Dream Concert del 2008, y los fans las trataron terriblemente. Fue entonces cuando ocurrió el infame Océano Negro, cuando antes el estadio había estado lleno de luz, de las barras de luz de los fanáticos para otras actuaciones. La mayor parte del estadio se volvió negro cuando los fanáticos las apagaron como una forma de mostrar su disgusto por Girl Generation. Afortunadamente, a pesar de este incidente, el año siguiente fue cuando el grupo de chicas lanzó G, que explotó en popularidad entre los fanáticos del K-Pop, donde antes habían sido despreciadas. Ahora ascendieron a la cima de la segunda generación del K-Pop para convertirse en uno de los grupos de chicas más exitosos de todos los tiempos.